Vamos a ver ¿Tú me estás diciendo que no sabes hacer esto? ¿De verdad? Esto tiene que ser automático Tiene que ser automático O sea, tú tienes que ver esto y decir Ah, está claro, tengo que poner menos un medio Y menos dos aquí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué tengo que meter menos dos? ¿Para compensar qué? Que yo necesito la derivada de esto aquí dentro Que yo necesito la derivada de esto Porque es una función compuesta Te puedo hacer cambio de variable Pero es un infierno ¿Cuál es el cambio de variable? T es igual a menos dos X más nueve ¿Estáis bien, no? Y yo hago Diferencial de T sería menos dos diferencial de X ¿Y o no? Y diferencial de X Porque lo tengo que sustituir Sería menos dos partido diferencial No Diferencial de T partido menos dos Entonces, si yo hago el cambio de variable aquí Me queda integral De E elevado a T Por diferencial de X Que es diferencial de T partido menos dos Y el menos dos este Sale fuera como menos un medio Por E elevado a T diferencial de T ¿Vale? ¿Y cuál es la integral de E elevado a T diferencial de T? Pues elevado a T Y deshaciendo el cambio de variable Y deshaciendo el cambio de variable Menos un medio Por elevado a Menos dos X más nueve Te digo como veo esto yo Yo veo aquí un surullo ¿Vale? Y menos dos es la derivada de esto ¿Eh? Ya está Entonces yo tengo Integral Menos un medio La integral de E elevado a surullo Por La derivada del surullo Y ahí el surullo es la T Y me queda lo mismo Pero es que esto hay que verlo del tiro O sea Tú no te puedes tirar a medial haciendo esto No, esto no No Los arquitectos y los ingenieros no ¿Vale? Y el surullo vegetales no ha corregido No, flojo Oillo Que lleva Lo hice el 15 Yo qué sé El 12 de diciembre Que lleva este un mes con los estaminos no ha corregido ¿Eh? Ninguno Porque si se llama que a poco Digo Esto es lo mismo que me dicen los de primero de estos Cuando están haciendo un ejercicio Ya me queda poco Y nos habían empezado ¿Y qué más flojo? Oillo Yo lo que denuncia A ver si le cojo la plaza Le explico la plaza Porque es muy mal No me ha ganado ir el examen Bueno, ¿qué? ¿Está enterado, no? ¿Seguro? ¿Seguro, seguro? Bueno, está recordado